Mi ponencia al final trata sobre la transformación digital dentro del área del sector de retail, desde el área de comercio, entendida como un viaje sin retorno, es decir, un proceso de transformación constante que está sufriendo el sector, en el cual no va a ser posible ya volver a las condiciones de partida, sino que necesariamente va a ser un proceso de evolución constante donde tenemos que ser capaces de gestionar a través de los planes de transformación digital lo que son los retos de transformación de negocio como tal. Y para ello, compañías como la nuestra lo que ayuda es precisamente en este acompañamiento de la materialización de los planes de transformación digital que dan respaldo a los planes de transformación de negocio, ayudando especialmente en lo que es la gestión de la innovación y la capacidad de las empresas para poder ser capaces de reinventarse y transformarse continuamente para adaptarse a un entorno que es continuamente cambiante. Y eso es donde nosotros aportamos un valor real. De hecho, uno de los puntos fuertes que tenemos es, sobre todo, la capacidad de poder experimentar y poder trabajar con las tecnologías desde fases muy tempranas en entornos de aceleración de lo que es la adopción de las tecnologías que nos van a impulsar precisamente los procesos de transformación digital. El poder representar nuevos procesos, soluciones, productos que se quieran sacar al mercado y crear un entorno de aceleración que tenemos ya a disposición del mercado, que denominamos Cloud Business Lab for Retail, donde somos capaces de aportar el tiempo mucho desde lo que es la identificación de un reto de negocio hasta lo que es la creación de un primer prototipo o de un mínimo producto viable que nos va a permitir realmente evaluar si el camino que estamos llevando para acometer este reto de negocio es el adecuado o no. Desde el punto de vista poder aportar este valor, esta inmediatez de la utilización de la tecnología a nuestros clientes y en general al mercado. El sector del comercio, el sector del retail, se está transformando realmente de acuerdo a lo que es la propia transformación y la dinámica de la sociedad porque al final todos formamos parte del sector. Está imbricado directamente con la sociedad y va cada vez transformándose hacia la necesidad de estar del modo más cercano posible a los clientes, conocerles al máximo para desde este conocimiento ser capaces de poder establecer nuevas formas de interacción que sabemos las que hay ahora. No tenemos muy claro cuáles pueden ser las que hay dentro de 5, 6, 10 años. De manera que tengamos a partir de este conocimiento y de esta capacidad de interaccionar con los clientes es conseguir el mayor grado posible de satisfacción. El usuario, por un lado, y por tanto su máximo nivel de fertilización. A partir de ahí vamos viendo unas evoluciones realmente, quiero decir, sorprendentes. La adopción del metaverso, por ejemplo, es uno de los paradigmas que hoy todavía está en un estado incipiente pero que todos tenemos claro que en un medio plazo va a ser un actor de nuevo disruptivo dentro de lo que es el panorama del mercado en general. Y lo que es muy importante, un mercado siempre absolutamente global, absolutamente conectado donde los fenómenos disruptivos, y tenemos creo un amplio abanico ocurridos en los tres últimos años va a provocar cambios y transformaciones en el mercado para los cuales las compañías han de estar preparadas. Y ahí es donde realmente, en esta capacidad de adaptarse a los cambios, es donde van a tener realmente que definir cuál es su nivel de competitividad real. Sabemos cuál es la competencia que vas a tener ahora, no sabemos cuál va a ser la competencia que vas a tener dentro del año. La nueva economía digital, yo diría que será fundamentalmente virtual. No sabemos realmente hasta dónde, pero será fundamentalmente virtual. Y esos canales de interacción entre los consumidores y las marcas, el área del comercio en general, llevará a unos paradigmas que todavía no somos capaces, sinceramente, ni de evaluar hasta qué estados. Si tú ves ahora mismo, por ejemplo, las tendencias, sobre todo en el este, en Asia, las tendencias de mercado que son luego las que progresivamente van acercándose luego hacia el oeste, hacia el mundo europeo, vemos que realmente el nivel de interacción con el metaverso, o como he comentado antes, las interacciones con universos simulados, son realmente, y las redes sociales, son absolutamente mecanismos que cada vez son más influyentes y más importantes. Y eso nos obliga, o lógicamente, a estar preparados a tener de verdad modelos de comercio unificados, completamente, de manera que tú, al final, dentro de esta economía digital, que va a ser cada vez más y más virtual, seas capaz de poder aproximarte a los clientes por cualquier camino que el cliente decida, que al final es el que está empoderado para decidir cómo se va a aproximar a ti. Tienes que estar preparado para poder tener el mayor abanico posible, para poder llevar a tener esa relación. ¡Gracias!